Poesía Pipino cuida las islas Es Cecilia Calceta A partir del cuento de Claudio Garbolino, ilustración Antonella Garbolino Pipino era un pingüino que muy contento vivía en un lugar muy frío llamado Ilas Malvinas. De pronto un monstruo aparecía e intenta sacarlo de su casa en la noche y en el día. Pipino, muy preocupado, intenta buscar ayuda. Llama a varios animales porque él no se muda. Las islas son argentinas, era el grito de todos. El monstruo sacó sus garras y luchó por todo. Los animales se unieron junto al pingüino Pipino. Defendieron las islas como buenos argentinos. El monstruo no se iba. En una cueva se escondió. Pipino y sus amigos saltaron de emoción. La ballena siguió nadando. El ñandú salió corriendo. Y los otros animales gritaron de contentos. Pero se dieron cuenta que el monstruo no se iría para siempre. Entonces entre todos la defenderían continuamente. Se escucha a lo lejos. Las islas son argentinas. Siempre en nuestro corazón las Islas Malvinas.